El centro cívico entonces es como una casa o un clúster social, un centro de integración institucional donde se dan los espacios como auditorios, canchas, diferentes lugares para que se puedan hacer este tipo de talleres, este tipo de programas o este tipo de módulos de preparación. Así describió el viceministro de Paz, Jairo Vargas, lo que es un centro cívico como el que se construirá en Barrio San Francisco, aquí en Pérez Celedón. En el país hay siete y el Valle del General está dentro de ocho cantones que tendrán uno en corto tiempo. El jerarca explicó qué se valora para que un cantón tenga la oportunidad de contar con un centro como este. Estadística, hurtos, robos, asaltos, violaciones, suicidios, homicidios, tacha de autos, en fin, más o menos unos dos hechos violentos y algunas condiciones de vulnerabilidad sociales y de ahí sacamos un top, que fueron los cantones seleccionados en este momento. En el caso de Pérez Celedón hay dos distritos que son de mayor interés en materia de prevención de la violencia. Uno es San Isidro, claramente por la densidad y la comercialización que tiene la zona, pero la otra es Daniel Flores. ¿Y cuál es el objetivo de un centro cívico y qué beneficios trae para las comunidades? Un centro cívico tiene dos grandes mandatos. Uno es facilitar procesos para la prevención de la violencia y la inclusión social. Y se hacen tres cositas específicamente, que son muy grandes. Se ofrecen programas y talleres de cuidado y autocuido. Ahí viene el tema de masculinidades positivas, el tema de uso y abuso de drogas, el tema de hábitos saludables, el tema de deporte y cuido personal. En fin, vienen muchos elementos para que las personas se aprendan a cuidar y cuidar a los otros. Explotación sexual comercial, trata de personas, todos esos elementos. La convivencia pacífica y la inclusión social también aparecen dentro de los objetivos de este proyecto. Es el de cultura y convivencia pacífica. Ahí vienen procesos de participación ciudadana, integración, habilidades sociales, resolución alternativa de conflictos, organización comunitaria. Y el otro que es muy importante es temas de inclusión social, procesos de ayudar a que los chicos y las chicas se mantengan en el sistema educativo, que tengan capacidades empleadoras, que hayan procesos de intermediación laboral y también fortalecimiento de cultura de emprendimientos. Cualquier cosa que les ayude a insertarse económicamente dentro del cantón. Y eso es importante, que se sostengan en el cole y que puedan hacer un proyecto de vida positivo. Antes de la construcción, Pérez Celedón será sometido a un diagnóstico de varios aspectos y donde se tomará información de distintos sectores. Y la idea es poder este año comenzar a desarrollar la estrategia territorial de prevención de la violencia. Eso involucra un diagnóstico, una fotografía de Pérez Celedón en materia de seguridad ciudadana y convivencia. Después implica hacer procesos de consulta. Tenemos que consultar a jóvenes, tenemos que consultar a líderes y a lideresas y tenemos que consultar a representantes de las instituciones acá para poder hacer un diseño de un centro cívico deseable para ustedes. Y después viene un proceso de validación con la comunidad y con la municipalidad. El dinero para este proyecto está a la espera de la aprobación por parte de los diputados.